En el video anterior ya vimos qué es el informe de Brutland, de qué se trata y por qué es importante que lo conozcamos. Si no lo han visto aquí, les dejo el link para que lo vean. Hola a todos, yo soy Carla, bienvenidos nuevamente al canal Aprende Sustentabilidad. Como les mencionaba, ya tenemos un video en el que les explico de qué se trata el informe de Brutland de forma más general y de forma más coloquial para saber por qué es tan importante y cómo es que ha impactado nuestra sociedad actual. Como les comentaba, en este video vamos a hablar sobre los principios del informe de Brutland. Lo primero que quiero que veamos es algunas características principales que trae este informe de Brutland. El cual, como puse aquí en el centro, lo principal es promover el cuidado del planeta. El cual ya empieza a tocar temas que ahorita son muy comunes, pero en ese momento no se hablaba, solo se hablaba del desarrollo económico. Empiezan a tocar puntos como la eficiencia de los recursos, empiezan ya a reconocer que los recursos no son infinitos, son finitos y hay que cuidarlos. Empiezan a poner que no hay que poner en peligro los ecosistemas con nuestras acciones, que mucho tiene que ver el cambio climático. Evitar un desbalance sistémico que tiene mucho que ver con esto, que está relacionado ya con los efectos, que ya son conscientes que nuestras acciones tienen un efecto negativo. Y todo esto nos lleva a este punto que es hacerle frente al problema e involucrar no solamente la parte ambiental, sino también la parte social, como evitar aumentar la desigualdad y pues justamente, y justamente llevar un desarrollo y crecimiento, pero ya sin destruir, ya siendo más conscientes. Además, este informe tiene 22 principios, pero someramente esto es de los principales resúmenes que nosotros tenemos que saber. Como habíamos visto anteriormente, el desarrollo sostenible fue un concepto clave que se creó en este informe. Y aquí están los ideales y principios que promueve este informe con este concepto del desarrollo sostenible. Habla ya de equidad entre generaciones. ¿Por qué? Porque se tiene esta concepción de que hay que cuidar nuestros recursos también a las siguientes generaciones. La equidad de género. Habla de paz y tolerancia. Reducción de la pobreza con esta inclusión social. La preservación y conservación de los recursos naturales. Reanudando a la idea de que tenemos recursos finitos y hay que cuidarlos. Tenemos la restauración, aquí va junto, restauración del medio ambiente. Y por supuesto también la justicia social. Todo esto nos lleva nuevamente a seguir con esta idea que el desarrollo sostenible ya no solamente fomenta el desarrollo económico, sino también pone a la misma par, con el mismo orden de importancia, la parte ambiental y la parte social. Finalmente quiero terminar con este diagramita, el cual es muy ilustrativo. Se tiene tres conjuntos que se tienen en la parte económica, social y del medio ambiente. Que cada uno entre sí puede tener una repercusión a la realización de ciertos proyectos. Juntando estos dos puede ser equitativo, juntando la economía y el medio ambiente puede ser viable, juntando la sociedad y el medio ambiente es soportable. Pero juntando los tres tenemos la gran virtud de tener un proyecto o un estilo de vida mucho más sustentable, impulsando ya justamente el desarrollo sostenible y aprovechando lo máximo de esta visión holística. No podemos dejar de lado que el informe de Pluland tiene esta concepción holística de que pone la parte económica, ambiental y social como un conjunto, como tres conjuntos que se deben de combinar. Que ninguno tiene que ir por arriba del otro, que todos tienen que funcionar. Y de esta forma vamos a conseguir una sociedad verdaderamente sostenible. Esto va más allá de la parte política. Esto es algo que nos puede beneficiar y que de hecho desde antaño se pensaba de esta manera. Es momento de volver a regresar a estas ideas que nos benefician y nos permiten a todos continuar. De hecho no hay que verlo como un sacrificio o como algo totalmente ajeno a nosotros. Es algo bastante natural que lo pensemos de esta forma. Y solo así vamos a poder evolucionar y mejorar. Suscríbete al canal. Y bueno esto ha sido todo por este video. Espero que les guste y sobre todo que les sea útil. No olviden dejarme sus comentarios. Si les gustó denme un like. Compártanlo. Y nos vemos a la próxima. Bye.